La vida y el triste final de Teresa Wright Un talento natural y encantador que fue descubierto para las películas por Samuel Walgwin. La siempre simpática Teresa Wright se distinguió desde el principio en una forma de alto calibre y digna de un Oscar. La única intérprete en ser nominada a un Oscar por sus tres primeras películas. Siempre fue fiel a sí misma. Pudo ganar el estrellato de Hollywood en sus propios términos sin glamour. Nacida como Muriel Teresa Wright, en el distrito de Harlem, de la ciudad de Nueva York, el 27 de octubre de 1918. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven y vivía con varios parientes en Nueva York y Nueva Jersey. Un tío suyo era actor de teatro. Así asistió a la exclusiva escuela Rose Haven en Tenafley, Nueva Jersey. El gusanillo de la actuación se reveló cuando vio a la legendaria Helen Hayes actuar en una producción de Victoria Regina. Después de actuar en obras escolares y graduarse de Columbia High School en Mapplewood, Nueva Jersey, tomó la decisión de dedicarse profesionalmente a la actuación. Como aprendiz en el Ward Theatre en Provincetown, Massachusetts, durante los veranos de 1937 y 1938, en obras como The Vinegar Tree y Susan and God, se mudó a Nueva York y cambió su nombre a Teresa después de descubrir que ya había una Muriel Wright en el Actors' Equity. Su primera obra en Nueva York fue Our Town, de Thornton Wilder, en la que interpretó un pequeño papel, pero también actuó como suplente del papel principal, la ingeniosa Emily. Eventualmente reemplazó a Martha Scott en el papel principal después de que la actriz fuera escoltada a Hollywood para hacer fotos y recrear el papel de Emily en una película. Fue durante su carrera de un año en Life with Father que los buscadores de talentos de Goldwyn vieron a Teresa, la probaron y finalmente ganó el codiciado papel de Alexandra en la película The Little Foxes de 1941. También aceptó un contrato de estrella con la Metro Goldwyn Mayer, con la condición de que no se viera obligada a soportar publicidad de pastel o fotos para ningún tipo de promoción y pudiese regresar al teatro al menos una vez al año. Nominada al Oscar por su trabajo junto con sus compañeras de reparto, Betty Davis como la madre calculadora Regina, y Patricia Collins recreando su papel de Broadway como La Voluble y Dipsomaniaca Tia Verdi. La estrella de Teresa subió aún más con sus siguientes películas. Interpretando los papeles bondadosos de la nieta en la película lacrimógena de la era de la guerra, señora Minnie Bear en 1942 y la esposa altruista del icono del béisbol, Lou Gehrig, en El orgullo de los yankees, junto a Gary Cooper. La hermosa recién llegada ganó ambos premios como Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actriz, y así, respectivamente, en el mismo año, llevándose finalmente a casa un trofeo de reparto. La cuarta gran película consecutiva de Teresa fue el thriller psicológico Shadow of Adapt de 1943 de Alfred Hitchcock, e incluso recibió la mejor facturación por encima de la estrella establecida Joseph Cotton, quien interpretó a un tío, a un asesino, de su sospechosa sobrina. Se casó con el guionista Niven Bash en 1942, tuvo un desliz con su quinta película, Casanova Brown, en 1944, pero se recuperó como parte del elenco de la mejor película del año, Los mejores años de nuestra vida, de 1946, interpretando a la reconfortante hija de Fredrick March y Myrna Loy, que se enamora de la dañada soldado convertida en civil, Dana Andrews. Con esta película, sin embargo, terminó su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Sorprendentemente, solo hizo una película para el estudio, Mrs. Miniver, durante todo ese tiempo. El resto fueron todos préstamos. Como agente independiente, la calidad de sus películas comenzó a decaer drásticamente. Películas como Enchantment, de 1948, Something to Live For, de 1952, California Conquest, de 1952, Count the Hours, en 1953, Track the Cat, en 1954, o Escaped in Japan, en 1957, prácticamente iban y venían. La edad de oro de la televisión fue su salvación durante estos años de escasez de películas, en los que apareció en buena forma en una serie de exhibiciones dramáticas. Recreó para televisión el eterno clásico navideño The 20th Century Fox Hour, The Miracle on 34th Street, de 1955, en el que interpretó el papel de Maureen O'Hara, junto a McDonnell Curry y Thomas Mitchell. Esta vez, una actriz madura, ahora en sus 50 años, el desafiante trabajo escénico llegó en la forma de El Efecto de los Rayos Gamma en el Hombre en la Luna Marigolds, Long Day's Journey Into Night, Mornings at Seven, y Hay Desierto. Teresa también subió al escenario junto a Willy Loman, de George C. Scott, como su esposa Linda, en una aclamada presentación de Death of a Salesman en 1975, y apareció nuevamente junto a Scott en su última obra, On Borrowed Time, de 1991. Teresa Wright murió el 6 de marzo de 2005, de un ataque al corazón en el hospital Yale New Haven, en Connecticut, a la edad de 86 años. Está enterrada en el cementerio Evergreen, en New Haven. Cuando se anunció el pase de lista de los ex-Yankees, que habían muerto en el Old Timers Day el 5 de julio de 2005, el nombre de Wright se leyó entre los jugadores de béisbol y los miembros de la familia Yankees. A Girls Got to Breathe, The Life of Teresa Wright, de Donald Spoto, se publicó en febrero de 2016. Spoto era un amigo cercano de Wright durante más de 30 años y su familia le dio acceso exclusivo a sus documentos y correspondencia. Publishers Weekly llamó a la biografía un retrato atractivo e íntimo. Library Journal elogió el libro como un tributo cariñoso a un talento vergonzosamente descuidado. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Teresa Wright, Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.